Bueno chicos, hoy vamos a hablar de Yena, este personaje que en estos días ha sido muy popular en Roblox. ¿Cuántos saben la historia? ¿Cuántos saben de ella? Si tú sabes, quiero que ahorita me digas en los comentarios todo lo que sepas para sacar más información. En teoría, entre el 7 que estoy grabando y el 8 se dice que Yena va a hackear Roblox. ¿Será cierto o será falso? Vamos a entrar a su perfil, lo cual en estos momentos está conectada, está jugando un juego. ¿Qué tan cierto es esto? Si te gusta este tipo de vídeos, comparte, suscríbete que no te pierdas, tal vez haga un directo el día 8. Investigando, como pueden ver aquí, voy a empezar a leer un poco lo que dice un post relacionado a Yena. ¿Quién es Yena, Roblox? ¿Hackeará y volverá en el 2022? El post dice lo siguiente. Dice, han surgido varios rumores en la comunidad de Roblox sobre Yena, la hacker de Roblox y como está a punto de regresar del 7 al 8 de febrero del 2022. E7 está jugando, ¿cierto? Dado que el grupo demográfico principal de Roblox son niños pequeños y adolescentes, muchos se sienten asustados y preguntándose si su información personal será pirateada. Aquí está la verdad detrás de todos los rumores. Díganme chicos, ¿ustedes tienen miedo? ¿Les ha dado miedo esta información? ¿Les da miedo los rumores que dicen sobre Yena? ¿Qué creen que está pasando ahora en la comunidad de Roblox con este personaje? Acá aparentemente este contenido que ven aquí ha cambiado, no era así. Dice, are you excited for me? Forte 7. 7 horas. ¿Qué dice acá? 7. Dice algo, algo rarísimo. ¿Se puede, se puede, este? No, no puedo, no puedo, este, no puedo traducirlo. Pero, según esto, dice, are you excited for T7 TH? Dice, ¿estás emocionado por el séptimo, por el 7? Así es lo que dice, ¿estás emocionado por el 7? ¿Va? Pero bueno, sigamos leyendo el post. El post de esta información. Dice, un perfil de Roblox llamado Yena, Jennifer, es el supuesto hacker. A ver, porque hay una experiencia de Roblox creada llamada Aguir Jennifer Place, que está aquí, ¿vale? Una vez abres el juego, vamos a entrar chicos. Vamos a entrar para continuar este, esta, esta historia, ¿vale? Entremos a ver qué encontramos aquí. Y tengo que bajar el volumen, no estoy seguro. Estamos entrando. Acá está. Acá está. Y dice, una vez entrado al juego, sigue el camino de rastros de sangre, este que está acá. Y dice, este, termina subiendo una colina, tan pronto subes y llegas a una cueva, el juego te muestra una pantalla roja y negra que dice, contenido eliminado. Aquí. ¿Será esta la cueva? Esta debe ser chicos, la cueva, aquí. Esto, ¿ven? Le picamos. Y diría, contenido eliminado. Contenido eliminado. Y ya está acá, su foto. Y te expulsan de la experiencia. También verás 787878. No sé dónde veré 7878, pero iba a estar en la imagen. En la ventana de desconectado. Y dice, no te preocupes, Jenna, Ogir, Algeer, Jennifer, Blaze, no está pirateando tu cuenta, no está hackeándote. Hay ningún reconocimiento sobre este hacker de las fuentes oficiales de Roblox. Y solo es un rumor, posiblemente para conseguir más visitas del juego. El acércate a la sección de usuario también tienes contenido eliminado escrito en un texto extraño para agregar factor miedo. O sea que esto, según dicen, que es algo creado especialmente para crear el miedo en la comunidad. Vamos a salir del juego. Salimos así. Volvemos a ingresar. Volvemos a ingresar al Play de Jenna. ¿Vale? Los números y los objetos han cambiado. Porque antes no aparecía lo que aparece ahora. ¿Va? Dice, asegúrate de nunca entregar tu contraseña de Roblox a alguien. En un sitio de terceros. Para proteger tu cuenta. Además, recuerda seguir cambiando contraseña regularmente para mantenerla segura. Cuando haga esto con su cuenta de Roblox. Y dice, parece que la cuenta de Jenna se hizo para una película de terror. Llamado El Odder. Y los rumores pueden haber comenzado a partir de ahí. Entonces, si terminas viendo a alguien creando un personaje que se parece a Jenna. Y comienzas a seguirte en el juego. No te asustes. Entonces, no pueden hackearte y estás tratando de asustarte. Así que, abandona el juego y vuelve a unirte después de un tiempo. O sea, para que no te asustes. Este es el Play de Jenna, ¿cierto? Dice, eso básicamente es todo sobre Jenna, Hacker y la historia detrás de sus rumores. Para obtener más información asignada con esta plataforma, asegúrate de consultar nuestras guías de Roblox. Sección. Si te gusta jugar más juegos de Roblox, tenemos códigos. Vale, esto acá más o menos. Entonces, según la información, estos rumores se han vuelto muy grandes, excesivamente. Pero dicen que entre el 7 y el 8 también es posible que venga. O sea, que mañana también pueden pasar cosas. Pero obviamente que la plataforma de Roblox y mucha gente están asustadas por ese motivo. Yo digo que no se asusten porque no puede ser posible que te puedan hackear por eso. Aunque este es muy tenebroso cómo ha creado todo. Cómo ha creado todo. Pero díganme ustedes si tienen alguna información extra que no haya dicho hasta el momento. ¿Cuál es la información que sepan de lo que podría estar pasando? Aparte de lo que he dicho, si hay algo más que ustedes hayan encontrado que sea misterioso en este... En lo que se respecta a Jenna, ¿vale? Como digo, ahorita está jugando Jenna. Si yo me salgo, como digo, acá. Mira, voy a picar este acá para entrar. Me voy a volver a botar. Este... ¿Vale? Sale esto acá. Contenido eliminado. Su imagen de fondo. Y dice que hasta acá salía antes 7878. Pero ahora sale el nombre Jenna. O sea, esto de acá se te ha expulsado de la experiencia. Esto de acá ha sido cambiado. No es lo igual que siempre. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero ingresar al juego de Jenna? Para saludarle y decirle hola, Jenna. Ah, no, está en eso. Mira cuántos juegos de Jenna hay. Uy, mañana puedo hacer un video de cuántos juegos de Jenna. A ver. Mañana podemos ir directo viendo los juegos de Jenna. Pero vamos a personas a ver. ¿Pueden ingresar a su cuenta? Ah, no. Ya está desconectada Jenna. Ya está desconectada. Pero a raíz de toda esta bola de nieve que se ha hecho, que toda la gente es asustado, tiene 273k de seguidores. Más que yo. Y está siguiendo a alguien. ¿Quién es Xerox? Xerox. ¿Será su amigo? Contenido eliminado. Y tiene 22 seguidores. La gente también ha seguido a esa persona. Pero bueno, chicos. Por el momento, este vendría a ser todo lo que puede ser. A ver, capaz... No, esto no me ha dado emblema, ¿cierto? Haber entrado a su place de Jenna no me ha dado emblema para nada. O sea que todo está igual. No, tengo esto que está aquí. Pero bueno, chicos. Ya recuerdo, no olviden seguirme. Síganme, chicos, para superar a Jenna porque me ha ganado. Y díganme qué es lo que saben en los comentarios. Compartan si les gusta este tipo de videos. Si están asustados. Si tienen miedo por la hacker Jenna que dijo que se iba a hackear Roblox. Aunque todo indica que es totalmente falso, ¿vale? Que es mentira. Porque no hubiese sucedido. Yo estoy grabando hasta el 7. Se lo va a meter viendo el 8 o el 9. Y bueno, también no olviden seguirme en el YouTube morado. ¿Vale? Capaz voy a estar diciendo directo estos días para jugar con ustedes. Pero bueno, chicos. Dicho esto, yo me despido. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Me despido aquí en el perfil de Jenna. Jenna, quiero jugar contigo. Acepta mi amistad. Le mando a salud. Le mando a salud a YouTube para que me hackee. Ok, no. Así que, chicos. Nos vemos. Cuídense. Y adiós. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video